Saludos amables televidentes de Conversación Franca por este su canal, Su Mundo TV. El mundo de las comunicaciones hoy pues está de luto. Falleció un gran periodista dominicano que por mucho tiempo pues incursionó en diversos medios informativos, desde la radio, la prensa escrita, la televisión, aunque adquirió una mayor notoriedad en la radio, en un popular programa de una estación radial matutina. Me refiero a Alvarito Arbelo Hijo, ese gran comunicador social que incursionó en diversas áreas del periodismo, tanto en la parte de los deportes como en el mundo del arte, los espectáculos y en el mundo político. Articulista también de varios medios informativos. Alvarito Arbelo Hijo, como se le conocía en el ambiente periodístico, pues trabajó en los principales medios impresos del país, de la República Dominicana. Tuve el privilegio de conocerlo con el nacimiento de la planta televisora Televida, allá por el expreso Quinto Centenario, planta televisora de la Iglesia Católica. Él tenía un programa que se llamaba Diálogo Libre, Diálogo Libre y yo tenía el espacio que por mucho tiempo he mantenido en la televisión nacional al punto. Compartíamos bastante en los camerinos, en las horas en que él les tocaba ya casi iniciar su espacio. De ahí pues Alvarito se fue a una de las estaciones radiales de mayor, si se quiere, impacto de la población dominicana. Se caracterizó por su forma peculiar de comunicar con un lenguaje sencillo, un lenguaje que llegaba a la población dominicana. Aunque ya tenía un tiempo padeciendo de una enfermedad terminal que es el cáncer, fue hoy que ya pues concluyó su vida en este mundo terrenal. Será recordado como es recordado también a alguien que por mucho tiempo pues compartió con él en esa estación radial, este de apellido Rodríguez, Willy de Rodríguez. Y Alvarito pues ya están juntos en el otro mundo, más allá. Paz a los restos de Alvarito Arbelo Hijo, vamos a estar pendientes que en las próximas horas pues se anunciará ya todo lo relativo al velatorio y sepelio de esta importante figura de la comunicación dominicana. Miren, el presidente Luis Abinader está en los Estados Unidos. Se tiene pautado, posiblemente regrese quizá en el día de hoy o mañana, pero está participando, como cada año participan los jefes de Estado que están afiliados a la Organización de las Naciones Unidas. En este periplo por Estados Unidos, muy en especial la ciudad de Nueva York, el presidente no podía quedarse al maje, el presidente Abinader, de tener contacto con la diáspora. Estamos en campaña electoral, una pre-campaña para elegir lo que serían los candidatos a los diferentes puestos electivos. El presidente Abinader aspira a continuar dirigiendo los destinos del país, pero para eso tiene que convertirse de nuevo en candidato de su entidad política, que es el partido revolucionario moderno, el PRM. Y pues también tiene que atender sus funciones como jefe de Estado. Y en ese rol de jefe de Estado, ayer el presidente Abinader estuvo dejando en servicio una oficina del Banco Estatal, Banco de Reservas de la República Dominicana. Pero, pero, no sé, no conozco el sistema bancario estadounidense, las reglas que deben primar en el sistema bancario estadounidense para que una entidad bancaria de otro país funcione con todos los servicios que conlleva una entidad bancaria. Solo tal parece que será una oficina para visitas, para tramitar quizá préstamos, etcétera, etcétera, aquí en la República Dominicana. Porque, según lo que he podido observar, esta oficina del Banco de Reservas de Nueva York, pues no tendrá el servicio de cajero. No habrá un cajero donde usted puede ir a cambiar un cheque. No se realizarán servicios de envío de remesa. Pensé que iba a ser el principal servicio del Banco de Reservas de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Nueva York, específicamente la ciudad de Nueva York y su entorno, es que reside la mayor cantidad de dominicanos que han optado por ir a vivir a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero no, tal parece que para no hacer una competencia, si se quiere, desleal a las empresas que tradicionalmente han servido de medio de comunicación financiera con el país a través de la remesa. No se recibirán efectivos, o sea, no se recibirá depósitos. Tampoco cheque. Ni cheque entonces. Yo quiero que nos expliquen los ejecutivos del Banco de Reservas de la República Dominicana para qué será esta oficina ubicada en una zona céntrica de la ciudad de Nueva York. Y me imagino, no dijeron el costo, la inversión, que la inversión debe ser bastante cuantiosa porque el lugar donde está ubicada esta oficina del Banco de Reservas es uno de los lugares más caros de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Uno de los lugares extremadamente caros, pero muy caros, de verdad. Entonces, entiendo que nosotros, lo que estamos aquí, en la República Dominicana, lo que están allá en la ciudad de Nueva York, merecen una explicación convincente de cuál es la inversión que ha hecho el Estado Dominicano en la instalación de esas oficinas del Banco de Reservas de la República Dominicana. ¿Y cuáles serían los servicios ofrecidos a los ciudadanos dominicanos residentes de la ciudad de Nueva York? ¿Cuáles son estos servicios? Porque se supone que usted va a un banco o a hacer un depósito, o a retirar un efectivo, o a cambiar un cheque, o a solicitar una tarjeta de crédito, y en el caso de los bancos de la República Dominicana que están en el interior, o a enviarle un efectivo a su familia, a enviarle un dinerito a su familia, que esté en Neiva, que esté en la capital dominicana, que esté en Santiago. ¿Por qué? Porque se supone que esto es para agilizar esas transacciones económicas de los dominicanos que están viviendo, yo le llamo exiliado económico, en los Estados Unidos, pero que mantienen sus raíces aquí en la República Dominicana. Que su madre, su hermano, su papá necesita un dinerito para ir al médico. Bueno, no te preocupes, en media hora, en 15 minutos tú lo tienes. Se deposita allá en Estados Unidos, la remesa, como llamamos aquí, y inmediatamente, en tiempo real, usted puede retirar ese dinero aquí, como hacen las empresas remesadoras. Las empresas remesadoras, usted hace un depósito, una empresa esa remesadora, no importa el nombre de ella, y usted en fracciones de segundo ya tiene disponible esos recursos. Eso es lo que pensamos cuando se habló hace mucho tiempo de que se estaba en el proceso de instalación de oficinas del Banco de Reserva en la República Dominicana. A propósito de esto, queremos también que nos expliquen cuáles son los servicios disponibles que tiene el Banco de Reserva con sus oficinas en España. ¿Cuáles serían los servicios que podría ofrecer el Banco de Reserva en la República Dominicana en otros estados de la gran unión estadounidense, donde residen dominicanos en cantidad importante, como es el caso de la ciudad de Miami, como es el caso de la ciudad de Boston, muy en especial en Loren, Massachusetts, donde reside una gran cantidad de dominicanos, con decirle que prácticamente el idioma oficial de estos lugares es el idioma español. Usted no necesita hablar el inglés a perfección si vive en Loro, en Massachusetts, porque ahí prácticamente la mayoría de la gente habla el español, porque son o dominicanos o de origen dominicano. Vamos a dejarle eso de tarea a los amigos del Banco de Reserva de la República Dominicana, que nos envíen cuáles son las informaciones sobre los servicios que se van a ofrecer a los compatriotas nuestros residentes en esa gran urbe. Con mucho gusto estamos en la disposición de ofrecer esa información a los amables televidentes de Conversación Franca, porque lo que queremos es, señores, no es criticar como tal al Banco de Reserva porque inauguró esta oficina, sino muy por el contrario, y por el contrario, reconocer el esfuerzo que se está haciendo por acercar más a nuestros hermanos dominicanos residentes allá en Nueva York a la República Dominicana. ¿Y cómo se acerca más? Dando justamente los servicios que deben ofrecer los bancos comerciales. Usted no va a un banco a hacerse una fotografía, usted no va a un banco a medirse una chaqueta o a medirse unos zapatos, usted acude a una entidad bancaria, llámese como se llame, y no importa el lugar del mundo donde esté, a realizar una transacción financiera, a cambiar un cheque, a hacer un depósito, a hacer un retiro de su cuenta que tiene en ese banco comercial, a firmar un contrato, a solicitar un préstamo, pero nada de esto lo está ofreciendo la sucursal del banco de reserva en la ciudad de Nueva York. Entonces vamos a dejarle esto de tarea a los amigos de comunicaciones, al amigo Luis Miñoso, al amigo Wilson Rodríguez, que nos envíen la información sobre qué se va a hacer con esa oficina de Nueva York, la inversión, la inversión, porque el dinero del banco de reserva es de los ahorristas o ahorrantes y del pueblo dominicano, el depositario número uno que tiene el banco de reserva de la República Dominicana es el Estado Dominicano. Todas las cuentas de las instituciones gubernamentales están en el banco de reserva de la República Dominicana, es el banco oficial. Entonces, como es el dinero del pueblo que se maneja en el banco de reserva, ese pueblo dominicano tiene el legítimo derecho a estar informado de todo lo que ocurre alrededor de esa entidad bancaria. Ahora se requiere que nos informen muy bien de qué ocurrió con esa sucursal bancaria. A propósito del discurso del presidente Luis Abinader, del periplo del presidente Abinader, perfecto, por la ciudad de Nueva York, ayer le tocó ocupar el turno que le corresponde como presidente de la República Dominicana en esta 78 asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. El presidente Luis Abinader presentó un discurso ceñido por el protocolo de esta entidad, que son 15 minutos para cada presidente, algunos se exceden, 4, 5, hasta 20 minutos. Recordamos muy bien en la historia que el que más se excedió en el uso del tiempo fue Fidel Castro, en su primer discurso ante las Naciones Unidas que duró nada más y nada menos que dos horas y media hablando en buen español y concluyó con una frase en inglés, we, we, will, nosotros venceremos. Entonces vamos a escuchar un segmento de las palabras del honorable señor presidente de la República Dominicana ayer ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a ver estas calamidades como oportunidades que nos combinan a trabajar juntos para superarlas. República Dominicana tiene el firme compromiso de que podamos construir un modelo de desarrollo humano, inclusivo, justo y sostenible. Sin embargo, es legítimo preguntarnos ¿estamos realmente encaminados a lograrlo? Las diversas crisis generadas por el cambio climático han tenido impactos devastadores para nuestro planeta y para nuestras sociedades como las sequías, la subida del nivel del mar, la pérdida de la biodiversidad, los fenómenos meteorológicos extremos, entre otros. Estos impactos han generado un pasillo ambiental que amenaza fuertemente todo el progreso que hemos alcanzado en las últimas décadas. Como economía en desarrollo y con una huella de carbono negativa, estamos haciendo nuestra contribución a la mitigación del cambio climático, incentivando el uso de energías renovables. Pero sabemos que este es solo un paso en el largo camino de la sostenibilidad porque todavía tenemos una gran dependencia de combustibles fósiles. El petróleo sigue siendo importante para nosotros. Aprovecho este espacio para llamar la atención sobre la práctica del control de la oferta de los países exportadores para mantener elevados los precios del crudo en perjuicio de los países importadores. En esta asamblea representativa de unos y otros, deberíamos discutir y aprobar un mecanismo financiero que garantice la estabilidad de los precios del crudo a países importadores de renta media y baja, como lo es el nuestro. Se han dado pasos importantes para enfrentar la emergencia climática, como la reciente adopción de la Convención para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en zonas fueras de la Jurisdicción Nacional, BBNJ, convención que firmaré en la tarde de hoy. Pero faltan muchos pasos, pasos aún más contundentes, entre otros, la adopción del Índice de Vulnerabilidad Multidimensional, IBM, de aplicación para todos los países en desarrollo o la implementación del Fondo de Pérdidas y Daños para proporcionar asistencia financiera a las naciones más vulnerables a los efectos del cambio climático. También quiero resaltar la Cumbre Internacional a celebrarse en Antigua y Barbuda en mayo del 2024, sobre los pequeños estados insulares en desarrollo, en la cual nuestro país estará presente como miembro del Comité Preparatorio. Asimismo, es urgente la creación de un mecanismo de financiamiento en condiciones favorables para que los países de renta media puedan enfrentar los retos que plantea el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o de ese 2015 al 2030. La falta de acceso a recursos adecuados fue justamente una de las razones por las que la mayoría de los países no lograron cumplir con los objetivos del desarrollo del milenio. Como ha declarado el Secretario General del Sistema Financiero Internacional, el Sistema Financiero Internacional está roto. República Dominicana cree firmemente en una reforma profunda a la arquitectura financiera internacional que beneficia a todos los países de manera equitativa. Otro de los efectos nocivos del cambio climático afecta particularmente a nuestra región del Caribe. Me refiero a la proliferación masiva del sargazo, esta alga que devora las costas caribeñas, incluyendo las de Estados Unidos y México, tiene gravísimos impactos económicos, sociales y medioambientales, especialmente para el turismo, que representa hasta un 75% de la economía de algunos de los países del Caribe. República Dominicana ha creado una mesa multisectorial para lidiar con este problema y aspiramos a que los países desarrollados contribuyan con la solución. Señor Presidente, uno de los pilares de nuestro compromiso para alcanzar un contrato social más justo y un Estado más efectivo... Ahí estuvieron las palabras del Honorable Señor Presidente de la República, Luis Abinader, en su intervención a las Naciones Unidas. Yo quise compartir con usted esta parte del discurso sobre el medioambiente, la agenda del desarrollo del milenio, lo que él llama arquitectura económica, para salirnos ya de lo que ha venido siendo la tradición de la llamada a la comunidad internacional para ir en auxilio de Haití. Y no en esto, porque el presidente supo usar, yo diría que de manera astuta, este preámbulo para luego finalmente referirse a la disputa que tiene la República Dominicana con Haití por el uso de las aguas del río Dajabón. Entonces, esto queríamos compartirlo con ustedes, porque entiendo que en términos globales es lo más importante esta agenda del desarrollo del milenio, la preservación del medioambiente, hablar de la preservación del medioambiente, que es el tema que ocupa en esta ocasión a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pienso que eso era lo que iba a desarrollar en exclusiva del presidente Luis Abinader. Pero al presentarse la situación que sabemos que existe por la disputa, por el manejo, por el uso de las aguas del río Dajabón, pues necesaria, obligatoriamente, el presidente tenía que aprovechar ese escenario para referirse a este tema tan importante para nosotros, los dominicanos y para Haití. Hay que resaltar que ya Haití de manera directa respondió el discurso del presidente Luis Abinader sin haberle correspondido todavía el turno a la delegación haitiana en las Naciones Unidas. ¿Qué dice Haití hoy a través de una nota diplomática que hizo circular el gobierno haitiano? Dice que están de acuerdo con la construcción de este canal. Ya están desmintiendo lo que dijo el presidente Luis Abinader allá en la Asamblea de las Naciones Unidas y lo dijo antes de ese discurso de que esa construcción era nada más y nada menos que una construcción del sector privado, de intereses del sector privado, de empresarios agrícolas que quieren aprovechar las aguas de este río binacional. Ya el hecho de que el gobierno haitiano diga de manera oficial que está de acuerdo con la construcción de este canal sin duda alguna deja abierta la posibilidad de que República Dominicana no quede bien parado. Y como dominicano no es que sea partidario de que se cedan el uso de estas aguas Haití. No, para nada, para nada. Recuerde que este río tiene alrededor de 55 kilómetros de lo cual es solo apenas creo que son siete kilómetros no, siete son binacional de ambos países apenas dos kilómetros están en el lado haitiano por completo. Entonces ahí la propuesta nuestra siempre ha sido de la construcción de una gran presa para que esas aguas sean aprovechadas por ambas naciones. Una presa binacional que podría estar en el lugar más alto del nacimiento del río Dajabón aprovechar estas aguas a plenitud de un canal hacia Haití y un canal hacia aquí hacia la República Dominicana porque en verdad hay un sector dedicado a la ganadería la agricultura en Dajabón en todos esos puestos fronterizos que requieren y necesitan de esas aguas esas aguas que también las requieren y las necesitan Haití porque Haití es un desierto como muy bien dijo el presidente Abinader si usted aborda una nave aérea o un helicóptero o si no un dron lo sube y hace una fotografía un video aéreo podrá observar prácticamente esa frontera verde que existe entre República Dominicana y Haití un lugar marrón en ocasiones medio blanco y otro lugar donde se observa predominantemente el verde que es la República Dominicana ya con nuestro invitado del día de hoy el economista Juan Ramón Mejía el integrante de la dirección central de la fuerza del pueblo y también una persona que ha ejercido durante mucho tiempo la actividad económica en la República Dominicana bienvenido de nuevo Juan Ramón Mejía aquí a este su espacio Conversación Franca encantado como siempre de conversar francamente contigo así mismo mira realmente lo que está en la palestra pública es lo que nos gusta a nosotros hablar comentar y justamente ahora ya la pasada semana se estableció el cierre de la frontera con Haití la frontera dominico haitiana y sabemos que el principal yo digo que el principal aliado comercial o el inmediato de República Dominicana es Haití por el flujo comercial que se recibe aunque diplomáticamente hablando el principal aliado comercial es Estados Unidos pero Haití con el único país que tenemos una balanza favorable es con Haití entonces nos gustaría escuchar tu parecer sobre lo que tú consideras puede ser el impacto económico de este cierre de la frontera mira cuando se trata de temas transnacionales los dominicanos tenemos que estar unidos si se quiere y apoyando al gobierno electo en una democracia aún yo soy un opositor francamente una persona de la fuerza del pueblo pero a pesar de eso como dominicano estoy llamado a que apoyar las decisiones que ha tomado el presidente electo no necesariamente tengo que estar 100% de acuerdo y puedo tratar de en una conversación franca como esta hacer ver cuáles son los que nosotros entendemos errores de esta decisión que ha tomado el presidente mira principalmente nosotros creemos que fue sobreactuación lo que hizo el gobierno dominicano en cuanto a mandar tantas tropas para un problema que si se quiere hasta hoy el gobierno haitiano reconoce estar de acuerdo con el canal hasta hoy lo que le habían dicho al gobierno dominicano que se trataba de una obra privada y que ellos no tenían la capacidad de tener esa obra entonces basado en eso un despliegue armado en toda la frontera dominicana trasladando ejércitos trasladando unidades trasladando vehículos trasladando un sinnúmero de equipos pues lógicamente yo entiendo que es una sobreactuación cuando todavía quedaban canales diplomáticos que podíamos agotar ¿qué trae como consecuencia todo esto? bueno yo escribí en enero un artículo donde yo contradecía al fondo monetario al banco mundial a la cepal y al gobernador del banco central que estimaban un crecimiento entre un 4.5 y un 4.9 yo decía que ante un escenario global de un Estados Unidos que estaba entrando prácticamente en una recesión y una estoy hablando de nuestros dos principales socios comerciales y un Haití que estaba reduciendo su economía en el año 2023 el pronóstico era que se redujera pues obviamente nosotros como principal socio de esos dos países también íbamos a tener una dificultad extrema en mantener un crecimiento económico de hecho los números andan por 1.2% de crecimiento y ya vemos como el gobernador del banco central tratando de suplir el debido proceso que debieron hacer con políticas fiscales de inversión en obras de infraestructuras en la república dominicana que el gobierno no las ha hecho no ha hecho las inversiones necesarias no ha cumplido con las carreteras que ha prometido no ha cumplido con las viviendas que ha prometido no ha terminado las escuelas que hoy son deficitarias en todo el territorio nacional y todo eso además del bien que dejaría es una forma de dinamizar la economía ante esta situación el gobernador del banco central ha querido hacer con políticas monetarias lo que el gobierno no ha hecho con inversión en obras reproductivas y que ha hecho ha liberado encaje ha hecho un sinnúmero de cosas que han mantenido los niveles de inflación si se quiere ya para agosto tuvimos un 4.5% de inflación estamos dentro del rango MET porque el rango MET era 4% pero estamos hablando de que en alimentos el aumento del precio fue de un 8% y porque hemos estado aumentando aquí porque no ha habido incentivo a los sectores productivos en la república dominicana no ha habido apoyo a la agricultura a los sectores agropecuarios y ha faltado eso la ley de arancel 0 el año pasado fue una estocada que se le dio a los productores locales favoreciendo las importaciones favoreciendo las importaciones pero que sucede hoy en día hoy en día vemos que cierran la frontera de nuestro principal socio comercial como tu muy bien acabas de decirlo y entonces eso que sucede todos los productores que tienen producciones van a perder esas producciones el gober el industrificamente lo que tienen productos perecederos como el caso de huevo el pollo sin duda las hortalizas hortalizas huevo pollo frutos tubérculos todos esos los plátanos que se portaban eso va a generar que probablemente tengamos una reducción de algunos precios porque el que tiene huevo desesperadamente para perderlo todo perder el huevo mejor pierde precio y lo vende a un precio más barato el gobierno ha tratado ahora de comprar esas sobreproducciones que tenemos pero eso es insostenible porque en la medida que tú lo compras lo puedes ir a regalar en los mercados de Inéspre pero si tú lo regalas en el mercado de Inéspre el colmado deja de vender y otros sectores que no exportaban a Haití van a perder su producción o sea que sin lugar a dudas esta es la estocada final que le faltaba a los sectores productivos y reitero producto de una sobreactuación que hizo el gobierno dominicano que yo como dominicano me siento mal en el sentido de que estamos atentando contra nosotros mismos pero bien porque deben pararse ese canal que atienta contra el recurso más importante de la vida que es el agua y que ha sido descrito bueno hay un artículo en Chile que salió que dice conato de la primera guerra por agua estamos hablando de que realmente el movimiento que hizo la república dominicana pareciera que fue un movimiento para declarar una guerra y es por agua y realmente se ha pronosticado que las futuras guerras del mundo serán por agua no por petróleo porque cada vez hay más escasez de ese recurso hídrico indispensable para la vida mire indudablemente que esta situación que se ha presentado con Haití es muy pero muy delicada porque debe primar como usted muy bien ha dicho primero la patria lo patriótico al margen de lo político al margen de la diferencia que tú puedas tener con el partido gobernante que tú perteneces a otra entidad política en el caso suyo de la fuerza del pueblo eso no le quita de que usted nació aquí en la república americana y que debe ante todo luchar por los intereses de la república americana pero entiendo entiendo y me gustaría escuchar tu parecer que quizás se podían haber tomado otro tipo de medidas agotar otros recursos diplomáticos antes de acudir al cierre por ejemplo de la frontera sin límite ni sin empate como dirían en la lucha libre de aquel entonces porque si tú me dices vamos a cerrarla por dos días tres días no pero se cerró la semana pasada ya cumplimos la primera semana del cierre de la frontera ya el impacto económico no solo como usted muy bien lo ha dicho para las personas que comercializan productos ahí en la frontera sino para la economía nacional la economía nacional en sentido general usted no cree que debe haberse tocado quizás otros aspectos que le pudiera afectar más a los sectores económicos de Haití como es el caso por ejemplo del envío de la remesa que se que se producen aquí en la República Americana y van a Haití usted va ahora mismo a cualquier empresa que envía remesa a Haití y usted va a encontrar que hay 10 clientes de esos 10 clientes sin temor a equivocar me puedo decir que en ciertas horas del día de 10 pueden haber 7 u 8 haitianos enviando su dinerito a sus familiares que están en Haití usted no cree que podría haber atacado por ahí bueno suspendido el envío de remesa las empresas remesadoras por equitiempo suspendido el envío de remesa a Haití esa es una idea y eso es lo importante que se tengan ideas que se innoven nosotros estamos ahora mismo en una encrucijada porque a donde nos ha llevado este gobierno y la continuamente actos sin pensarlo lo suficiente a donde nos ha llevado Haití aparentemente va a hablar mañana en la ONU pero ya está diciendo que está de acuerdo con eso ¿qué quiere decir? que eso no va a parar y después de usted hacer un despliegue armado tan amplio contra eso usted tiene que pararlo o ser tener una derrota en términos mundiales admitir admitir una total derrota cuando usted amenazó con todas sus fuerzas armadas admitir una gran derrota y yo creo que le podría yo creo que no tiene ninguna posibilidad de ninguna forma pero le agravaría más las posprobabilidades de una reelección significativamente tener que salir de ahí sin lograr que se pare eso eso debió haberse agotado todas las ideas como la que tú acabas de desglosar todos los intentos diplomáticos llevarlo a un arbitraje hay un acuerdo internacional entre las dos naciones que habla y especifica sobre eso se está violando específicamente una parte de ese acuerdo pudiéramos llegar a un acuerdo y poner unos límites de cantidades de agua que tenga el canal o algo así un nuevo acuerdo pero pero habría había que haber agotado las canales diplomáticos antes de hacer el despliegue que se ha hecho y afectar tan significativamente ya no hay gobernador del banco central que logre que República Dominicana crezca el 3% en este año porque además de la el decrecimiento que ya teníamos que andamos por alrededor menos de 1.5% de crecimiento interanual o sea de agosto a agosto que quiere decir esto que para crecer el 3% tendríamos que crecer los meses que quedan un 5% y si estamos decreciendo todo el comercio que hacíamos a través de la frontera pues obviamente lo que pudiéramos tener es una depresión en la República Dominicana una pérdida del tamaño del Producto Bruto Interno de cara al cierre de año gracias a las malas políticas a las malas decisiones de nuestro gobierno y en perjuicio de la gente porque mira en el pasado se hicieron muchas viviendas en la frontera tratando de poblar la frontera y que pasaba con esas viviendas las abandonaban tu sabes por qué porque la gente no vive donde hay casa la gente vive donde quiera que haya trabajo entonces si nuestras fronteras hoy se quedan sin ese comercio sin ese trabajo la gente va a buscar trabajo en otros sitios y eso va a traer como consecuencia el abandono de la frontera o sea es muy riesgoso lo que el presidente Luis Abinader y su gobierno del PRM ha tomado como decisión yo creo que fue una medida extrema apoyo a la República Dominicana en la defensa de sus aguas no así en las acciones que ha tomado pero hay una situación narraba en esta semana un articulista de Fuste del periódico diario libre de que la República Dominicana ha construido 11 obras hídricas sobre el río Dajabón las cuales incluyen dos acueductos en Castelar Loma de Cabrera y Dajabón dos presas en Cabeza de Caballo y Los Miches y cinco canales de riesgo en Juan Calvo la aduana los veteranos el coco y Don Pedro este es un uso un claro ejemplo de que la República Dominicana solo quiere aprovechar solo las aguas del río Haití es la primera la primera intentona de construir algo para aprovechar las aguas nosotros hemos planteado en otras ocasiones de que real y efectivamente lo que podría solucionar ese conflicto porque es el primero de muchos que se pueden dar a futuro lo que podría quizás establecer reglas establecidas primero firmar un nuevo tratado que sustituya el de 1929 porque el tratado de su artículo 10 establece que no podría usar ninguno de las dos naciones el río para provecho personal pero en el único párrafo de ese articulado dice que sí que Haití puede usarlo entonces construir una presa binacional una presa con inversión si se quiere de un organismo internacional que no quiera la guerra entre los dos países ¿verdad? y que esa presa tenga un ramal hacia Haití y otro ramal hacia la República Dominicana porque hay algo Juan Ramón que no hablamos los transportistas que llevan esas viandas esos alimentos esos productos a la frontera también son perjudicados grandemente un huevo ¿sabe cuánto cuesta llevar un huevo a la frontera? un peso realmente cuando hablamos de los sectores productivos hablamos de la cadena completa porque está ese tal que lo compró que lo recibe del lado dominicano y lo vende al lado haitiano o sea el que lo carga el que lo carga para subirlo al camión el que lo carga para desmontarlo todos esos son empleos son ingresos para la economía para la gente para la subsistencia de los dominicanos y todo eso se elimina se pierde y sin duda lo que genera es más crisis más problemas en la economía dominicana más incertidumbre eso no hay duda pero tú decías algo antes que nos fuéramos a la pausa con relación al río y los canales que tiene la República Dominicana yo soy economista y no soy experto en esa área pero me gustaría señalar que de esos 11 canales que se supone que tiene la República Dominicana 11 obras hídricas 11 obras hídricas que se supone que tiene la República Dominicana hay que ver dos aspectos de ellas el primero es como tenemos un río que pasa apenas 2 kilómetros por Haití y es frontera por 7 kilómetros solamente son 55 kilómetros total exacto si esas obras hídricas están después que ya pasó por Haití entonces esas obras hídricas están en un río totalmente dominicano y no tiene que tener o si están antes de pasar por Haití y si están no si están antes quizás podríamos decir que necesitaríamos un acuerdo que no sabemos si esas obras hídricas dominicanas fueron consensuadas con Haití a mí no me consta que sí ni me consta que no entonces no me gusta hablar de esas 11 obras así sin mencionar estos dos factores que pudieran mitigar la falta de parte de nosotros fíjate que hay una obra hídrica que está antes de que entre Haití y apenas hoy comenzamos a reconstruirla la habíamos parado la habíamos olvidado y estamos trabajando en ella ahora producto de lo que ellos están haciendo o sea para nosotros secuestrar el agua en nuestro legítimo derecho de que esas aguas se mantengan corriendo tú crees que un clavo saca otro clavo porque eso es lo que está aplicando la república dominicana ahora bueno como nos están construyendo algún canal que afectaría al río afectaría al río un canal que podríamos decir entre comillas Haití podría tener su legítimo derecho porque pasa por allá esos dos kilómetros y esos dos kilómetros tú puedes hacer lo que tú entiendas pero no lo tienen porque ese río después vuelve ingresa al territorio dominicano y hasta morir en el Atlántico en territorio dominicano en territorio dominicano en la bahía de Manzanillo correctamente en la bahía de Manzanillo entonces pues ahí sí afecta real y efectivamente yo pienso que quizá la solución no es aplicar lo que decíamos hace un momentito que un clavo saca otro clavo y lo peor es que podría ellos ser mejores diplomáticos que nosotros y hacer una oposición a nuestra obra que nosotros no hemos hecho eso ante los organismos internacionales nosotros dimos un discurso pero nosotros no hemos pedido que haya un arbitraje de esta obra que no hemos hecho un reclamo internacional nosotros hicimos un enunciado en un discurso de un presidente de un problema que estamos teniendo pero no lo hemos sometido ante organismos internacionales si ellos lo hacen y nos prohíben a nosotros entonces estaríamos muy mal la idea de construir una presa común para ambos países ¿qué te parece esta idea? esa es una idea yo entiendo muy válida y le serviría a los pueblos de la frontera de la República Dominicana tanto en términos agrícolas como en términos de agua potable eso sería excelente y obviamente el problema de Haití es de Haití y se lo ha creado Haití la deforestación pero es humano que si nosotros tenemos suficiente el agua en un río que es fronterizo pues que dejemos que ellos de alguna forma puedan irrigar parte de sus tierras también yo no estoy en desacuerdo con eso bajo ninguna circunstancia es un asunto de humanidad pero debe ser regulado debe ser acordado debemos estar las partes de acuerdo y debemos tener un conversatorio y ser equitativo en función probablemente de los kilómetros que tengamos en común y de los kilómetros que tengamos cada uno con el río en esa función quizás se déle algo se pueda utilizar los recursos hídricos de ese río y de otros ríos que son fronterizos y el caso del río Pedernales también correctamente que podría ser solamente este un inicio pero podría marcar la pauta de las futuras negociaciones fíjate que esta parte de Haití que sería favorecida por las aguas del río de la jabón es la parte agrícolamente importante de Haití el norte es banamente esa época la otra parte de Haití y la parte sur es un desierto absolutamente un desierto incluso ahí en esa parte el presidente el asesinado presidente Jovenel se dice que tenía una gran porción de terreno una enorme cantidad de terreno dedicado al cultivo de plátano y guineo musacia la musacia en sentido general y que incluso en la gestión gubernamental de él antes de ser gobierno pues se empeñó en la construcción de este canal caramba desde el año 2021 que la república ya tenía informes de que se estaba construyendo se estaba planificando la construcción de este canal ahora hay que venimos a dar cuenta de esto si si y había un acuerdo donde en el 2021 el gobierno dominicano de alguna forma reconoce conocer de ese canal y le da una cierta anuencia al gobierno haitiano un acuerdo que firmó el canciller en el 2021 el actual canciller el actual canciller entonces es una contradicción que nosotros tenemos que cuidarnos nuestra nuestro cuerpo diplomático yo creo que ha sido débil en ese sentido nosotros tenemos que ser más efectivos más inteligentes yo creo que tenemos la capacidad tenemos los hombres en el área diplomática no es un área meramente de compañeros los compañeros necesitan trabajo los compañeros del partido los compañeros y la compañerita pero ese exceso de consules que tenemos y esa carencia de trabajo es inaceptable un exceso de empleados y una falta de responsabilidad y una falta de 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 trabajo de organización resulta muy contradictoria vamos a la pausa cuando regresemos voy a hablar un poco ya de política de qué está ocurriendo alrededor de la fuerza del pueblo la actividad que tienen ustedes pautada para este fin de semana que la actividad cumbre con relación a la meta y al haber logrado la meta de los 12 millones de inscritos ya estábamos conversando con el economista Juan Ramón Mejía que al margen de su profesión economista es una persona que conoce muy bien el quehacer económico de la República Dominicana también es integrante del partido fuerza del pueblo que dirige el ex presidente de la República Leonel Fernández que tiene pautado para este fin de semana una gran actividad que ya prácticamente está todo preparado para este sábado a las 3 de la tarde donde se va a concentrar una gran cantidad de personas en la intersección de la avenida Luperón con 27 de febrero quisiéramos que ustedes aprovechemos los últimos minutos de esta conversación para que usted nos hable de actividad que se está haciendo con esa actividad que se espera con esa actividad bueno mira realmente la fuerza del pueblo hace mucho por lo menos años y medio que fue definida como la principal fuerza de oposición pues nosotros el sábado nos coronamos como la principal fuerza política de la República Dominicana ya no solo de la oposición nosotros somos el principal partido al que se le acusaba hace unos días de falta de estructura ese partido se corona con 2 millones de afiliados auditables por cualquier entidad que se quiera auditado por nosotros mismos confirmado por eso la lucha y por eso el trabajo cada fin de semana para que sean personas reales personas contactadas que firmaban que 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 daban su anuencia de pertenecer a la fuerza del pueblo para para representar en este partido la esperanza de un nuevo amanecer si se quiere de una nueva eh eh reforma hacia el desarrollo de la República Dominicana de tener el retroceso que llevamos en educación el retroceso que llevamos en salud el retroceso que llevamos en el metro el retroceso que llevamos en prácticamente todas las áreas queremos volver al desarrollo a la construcción de infraestructura a a a la mejoría de la educación no el 4% por el 4% sino una inversión en nuestro profesorado en nuestra materia prima que son los profesores para lograr una mejor educación para todos los ciudadanos sin duda ese acto ese acto es el grito de de dos millones de digo de de un gran número de ciudadanos que vamos a celebrar dos cosas la primera es vamos a celebrar haber cumplido la meta de tener dos millones de afiliados en un partido sin precedente que en apenas cuatro años menos de cuatro años ha llegado a tener una nómina de dos millones de ciudadanos eso es lo primero que vamos a celebrar y lo segundo es que vamos a a a conmemorar si se quiere no celebrar la fecha en la que fue destituido que fue derrocado el profesor Juan Bosch en su presidencia el gobierno más democrático que ha tenido la república dominicana en toda su historia que fue desgraciadamente derrocado fue cortado y no pudo hacer todo lo que debió hacer para nuestro país para el desarrollo de la república dominicana dice el señor Franklin Labur que es el secretario de operación operativo de la fuerza del pueblo que ese no será un miting que va a ser una actividad cultural donde van a haber presentaciones artísticas y me imagino que ya al final al cierre hablará el presidente Fernández sin duda estamos poniendo la hora las 4 de la tarde pero durante desde el mediodía vamos a tener batón ballet vamos a tener artistas plásticos todos ellos parte de la fuerza del pueblo gente de la fuerza del pueblo artistas de la fuerza del pueblo o simpatizantes con la fuerza del pueblo que van a estar ahí amenizando haciéndola pasar bien a todo el que asista ahí y dando una muestra de fuerza porque nosotros hemos hecho grandes manifestaciones en el Conde en Mao Valverde y en muchas otras poblaciones y en la marcha de la mujer de la mujer del primero de mayo hemos hecho muchas marchas que han sido sumamente exitosas y se nos ha acusado de que hemos escogido estratégicamente las calles más chiquitas bueno pues esta vez escogimos las dos más grandes la plaza más grande de la República Dominicana como un desafío a que todo el mundo conozca que la fuerza del pueblo es y seguirá siendo y logrará la victoria electoral siendo la principal fuerza política de la República Dominicana me imagino que ya han preparado toda la parte logística para reducir a la mínima expresión el impacto que va a provocar esto en los vehículos del tránsito vehicular porque es imposible tú decir no, no va a haber ningún impacto lo va a haber lo va a haber sin lugar a dudas son avenidas importantes por el tráfico que se mueve a través de ellas hemos decidido que sea un sábado y no un domingo cuando más gente viene del sur y necesitan esa entrada es importantísimo escogimos un sábado porque estudiamos que era más factible y obviamente tenemos todo diseñado para que cualquier guagua que venga de todo el territorio nacional de todo el país pueda dejar a la gente en un punto y pueda parquearse en un lugar que no moleste o que sea lo menos impactante posible y que la gente pueda después volver retornar al sitio e irse tranquilamente hasta su casa en buena y sano el lunes entonces es que ya la entrega formar de ese padrón de inscritos en la mañana en hora de la mañana ante la junta central electoral correctamente el sábado la celebración y el lunes la entrega el lunes la entrega el padrón totalmente auditado y será parte de la fiesta el lunes pues gracias Juan Ramón Mejía por haber estado con nosotros en esta tarde interesantísimas informaciones más muy en especial la parte final que va a impactar el fin de semana aquí en la capital dominicana será hasta una próxima entrega de conversación franca por este su canal Sumundo TV Sumundo TV ¡Gracias!